¿Ya están listos? Y eso que apenas comienza la noche Nuestro amor es así Para ti y para mí Todo es tan bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre tú y mi cuerpo Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entalla En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos A la mano olvidamos La vida ahí afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Con silencia total De concavo y complexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo Este amor de los dos Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos A la mano olvidamos La vida ahí afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Con silencia total De concavo y complexo Así es nuestro amor En el sexo De concavo y complexo De concavo y complexo De concavo y complexo ¡Gracias! ¡Gracias!